¡Quieto, quieto, quieto! ¡Para ahí! ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Espérate, chica, que ya voy por lo tuyo. Espérate. ¿Lo mío? ¿Dónde están mis bichas? ¿Mis bichas? Espérate ahí, chica, que voy por lo tuyo a la casa. Ya voy. ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Para, May! ¿Me fui? Rubén. ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas, hijo? ¡Esta hora! ¡Ay, chica! ¡No empieces con lo mismo! Rubén, por favor, escucha. Mira, May, a mí nadie me va a dar lo que me da la calle, ¿ok? Por favor, escucha. No empieces con lo mismo, dale bendición. Hijo, por favor, no te vayas. Mira que el enemigo quiere destruir tu vida, hijo mío, por favor. Señor, por favor, señor, guarda a mi hijo de peligro. Guárdalo, señor, por favor. El odio, bendiga. Doña Luce. Orre, por favor. ¿Qué pasa? Orre, por favor, no pare de orar, por favor. Le acaban de dar dos tiros a Rubén aquí en la esquina. Yo no sé qué hacer, solamente estoy pensando en que usted orre. Por favor, no pare de orar. Mi hijo, no, señor. Es entre la vida y la muerte. Yo acabo de llamar la ambulancia, estoy aquí en la esquina esperando, pero por favor. Orre, por favor, orre. Quiero el Dios que un río te lo predicó en la casa. Orre, por favor, orre. No, mi hijo, señor. Señor, por favor, mi hijo. Mi hijo, no, señor, por favor. Aguérdate la muerte. Suerte, amigo, en el domenio. Señor, de misericordia. De misericordia de mí, hijo. Señor, este es tu propiedad, señores. Sálvalo para gloria de tu nombre. Señor, te pide misericordia. Cristo es la esperanza. No lo olviden. El árbol está siendo remesido y algunos inevitablemente caerán. No es tiempo de jugar con lo santo. Hoy es el día de arrepentimiento. Ya todo se ha cumplido. Y hoy el cielo dice, consumado es. Me han dicho por ahí que de Dios te has alejado Y que andas por la calle con muy malas amistades que no te están ayudando. Me han dicho por ahí que tu asiento está vacío Donde tú te congregabas y a Cristo adorabas desde que eras un niño Y mientras estás en la calle pagando y pagando Una madre por ti sigue orando Esperando que regreses otra vez Y una iglesia que te conoce desde que eras un niño La esperanza en el Señor no han perdido De que te salgas de las garras del maligno Corre quien se hace tarde Y Jesús te está llamando Pues no te has dado cuenta De que el ángel de la muerte tu alma te está zarandeando No esperes ver a tu madre Frente a una tumba llorando Pues después será más tarde Para luego lamentarte tu alma se estará quemando Corre que se hace tarde Y Jesús te está llamando Cuando te has dado cuenta De que el ángel de la muerte tu alma te está zarandeando Corre que se hace tarde Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se está haciendo tarde 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 Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Porque el Señor no retarda su promesa Como algunos la tienen por tardanza Si no que has sido paciente Para que tú vengas al arrepentimiento Despierta porque se te está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Corre porque se te está haciendo tarde 35 años llevando la palabra de Dios Somos el faro encendido al sur de Bogotá